Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Con una válida departamental se realizó la inauguración de la pista de BMX ubicada en el sector norte de la ciudad de Buga, escenario deportivo que era anhelado por los clubes de este deporte en la ciudad señora. Con una inversión de aproximadamente 900 millones se realizó la construcción de la pista Challenger de BMX, escenario deportivo que fue construido al norte de la ciudad señora y que se espera sea aprovechado por las escuelas. Hoy veo niños muy chiquitos, jóvenes, con mucha alegría, con muchas ganas de practicar este deporte y lo que decimos desde la UGA renovada, el deporte genera disciplina y la disciplina nos genera mejores sociedades. La pista de BMX que fue entregada este domingo cuenta con todas las características técnicas para la práctica de ese deporte, el cual ya le ha dado algunos títulos al municipio. Es una pista de 350 metros lineales divididos y repartidos en cuatro rectas con sus respectivos montículos, sus taludes, sus peraltes, todo con sus acabados técnicos del caso. Tenemos un acceso al partidor en rampa, un partidor electrónico, un partidor mecánico y un partidor metálico que generan todas las condiciones técnicas del caso, que hacen esa unión de la parte civil con la parte deportiva y la parte técnica, que generan un escenario de estos con todas estas características tan invidiables para cualquier pista del país. Este escenario deportivo era anhelado por las escuelas de BMX de la ciudad, ya que el lugar donde se realizaban los entrenamientos no contaba con las características necesarias, así lo manifestó el entrenador de Buga Racing. Para nosotros, para mí como entrenador, hablo por el club entero, es un sueño cumplido y desde que iniciamos es la superación de las expectativas que teníamos. Cuando llegaba al Inde, los veía practicar y calentar allí en ese pavimento y me daba verdad tristeza. Hoy le decimos bienvenida a la modernidad, bienvenida a la renovación de ciudad y bienvenida a la pista que se merecían con todas las condiciones técnicas. En los próximos meses, los bugueños y los amantes a este deporte podrán disfrutar de diferentes competencias. Queremos un campeonato nacional en el mes de noviembre, allí la idea es darle apertura al banco de cascos, para que los niños del norte y de otros sectores que tengan su bicicleta puedan tener sus cascos al llegar a la pista y puedan practicar este deporte tan hermoso como es el BMX. En la entrega de esa pista Challenger de BMX que se realizó este domingo en el marco de un evento departamental, participaron cerca de 180 deportistas de 20 clubes del Valle de Rizaralda y Quindío. Gracias por ver el video.